El libro 232 días narra la historia desde el día en que Dilma, la madre del autor, fue diagnosticada de cáncer y como su hijo asume eso como una vivencia de muerte, una abrumadora conciencia de tener como ella los días contados. Es, según Francisco Pulgarín, la historia de cuánto la echa de menos y afirma sin duda que algún día de forma única será también la historia de todos. Es una experiencia por la que todos vamos a pasar y que es una experiencia que tenemos que enfrentar con tranquilidad, creo yo, y aferrándonos de lo que creamos son los talismanes que tenemos en la vida para enfrentar la vida, en el caso mío, la literatura. El lanzamiento, acompañado de risas, llantos y aplausos, fue conducido por el reconocido director de cine Víctor Gaviria, quien recuerda con cariño una parte de la vida de la que inspiró estas páginas. Y sé que es un libro que uno va a guardar porque, digamos, muchos jóvenes que de pronto lo lean, alguna vez les pasará eso con su mamá, o sea que este libro lo leen como distanciado, pero alguna vez será su propio relato. Y yo sé que en algún momento yo lo guardo ahí porque en algún momento ya yo seré doña Dilma y estaré con un hijo o con una hija y esto nos ayudará a sobrellevar eso. Este es un libro que surge del dolor, un estriptiz de lo que piensa y de lo que vivió el autor, como homenaje sentido a la memoria de su madre. En sus palabras, yo escribí pensando en sanar y no en publicar.